Hola que tal sean todos bienvenidos a un nuevo video Pues me han preguntado en varios comentarios que sobre todo una chica, una suscriptora Me comentaba que si le podía decir como tomar curvas dentro de la ciudad Porque a ella se le ha dificultado un poco Pues no tiene mucha experiencia, recién compró su motocicleta Y quería preguntarme que como tomaba yo las curvas en la ciudad Bueno para ella y para todos aquellos que especialmente de Perú, de Ecuador Me han preguntado que técnica utilizar dentro de la ciudad al tomar las curvas Porque ya conducir motocicleta, eso ya hicimos un video que se titula Como conducir motocicleta por primera vez Entonces lo invito a que lo veas, te lo voy a dejar al final de este video Entonces lo que les quiero comentar es que conducir y tomar curvas en la ciudad es diferente ¿Por qué razón? Porque en carretera, en carretera usted primero que todo tiene mejor visual De los demás actores viales, en la ciudad están los edificios, las casas Hay mucha más congestión vehicular Entonces no te va a ser tan fácil que hacerlo en carretera En carretera la vía es mucho más libre Tienes mejor visión, tienes mayor panorama Por ejemplo tú vas a tomar una curva La curva es más amplia Miras al final de la curva Puedes tomarla por decir algo a 60, 70 kilómetros por hora En algunas ocasiones yo he llegado a tomar curvas Diga usted a 100, 120 kilómetros por hora Incluso en una ocasión llegué a tomar curvas a 126 kilómetros por hora Porque quería sentir pues esa experiencia No es aconsejable ¿Por qué razón? Porque en la carretera pueden haber arena, aceite y la caída es segura Entonces solamente en una ocasión que quise hacer un video Pero eso solamente se puede hacer en carretera En la ciudad no En la ciudad ya es diferente ¿Por qué razón? Vuelvele reitero Porque usted no tiene una visión clara de la periferia No tiene pues quienes vienen, quienes van Porque las mismas edificaciones te tapan Pero el principal problema radica en otros motociclistas La verdad pues hay que decirlo Ese es el principal problema Y es que mucho motociclista no sabe tomar las curvas Y entonces lo que hacen es invadir carril Lo vamos a amplificar aquí en el barrio ¿Cómo yo tomo las curvas? Lo primero, lo primero Siempre bajo la velocidad O sea yo nunca entro a una curva así acelerado Nunca, nunca jamás Yo siempre bajo la velocidad en la curva Estoy muy pendiente de quién viene No hay necesidad de hacer el pare Pero uno sí está muy pendiente Entonces lo primero Antes de tomar la curva es mirar los espejos Eso es clave Fundamental Entonces vamos a ejemplificarlo aquí Vamos a ir ingresando hacia el lugar donde yo vivo Vamos a esperar que salga pues esta persona allí Para poder hacer el ejemplo Entonces Miren, por ejemplo Si usted va a tomar la curva muy rápido Empezando que las curvas son totalmente en escuadra Entonces viene saliendo un carro Aquí esta casa no te deja ver nada Tú no sabes qué carro viene ahí Qué moto Entonces muchos tienen la costumbre de hacer esto Arriesgamos un poquito Hacen esto, miren ¿Sí? Se abren acá Y si ese carro que acabo de pasar Viniera más rápido Pues nos lo vamos a encontrar aquí de frente Entonces me voy a devolver un poquito Para ejemplificarles otra vez Cómo es la manera correcta de tomar una curva Por ejemplo En un caso de estos Que es una curva Totalmente en escuadra Totalmente en escuadra Eso es qué ¿Noventa grados? Si no estoy mal ¿Noventa? ¿Ciento ochenta? Si, una curva de noventa grados allí Entonces Vamos a hacerlo De manera preventiva Entonces lo primero Mira espejo Si ven ese carro Pongo mi direccional ¿Sí? Y aquí la tomo Aquí vea Aquí Cercano Aquí a la vía Por si viene otro carro allá Pues que pase tranquilo Otra razón es que Ya quitemos la direccional Otra razón Vamos a ejemplificarlo acá Es que hay mucho motociclista Que te invade Tu carril Entonces Muchos motociclistas Toma la curva acá abierta Y si tú vienes aquí abierto Aquí casi al centro Aquí Muchos motociclistas Vienen acá Y se tiran de una vez Al frente tuyo Yo he evitado He evitado Estrellarme con otros motociclistas Porque voy Un poquito pegado a la orilla Eso me ha ayudado mucho A evitar accidentes Dentro del barrio Dentro de la ciudad Entonces Sigamos Avanzando hacia mi casa Vamos Vamos conociendo un poquito El lugar donde yo vivo Este es el sur de la ciudad Entonces Aquí voy a tomar esta curva Y reitero Aquí cerrado Aquí cerrado ¿Sí? Cerrado aquí Porque le reitero Muchos vienen de acá Y se cierran O sea Se te meten a tu carril Hay una parte Aquí Yo llegando a mi casa Esta es la ruta Que Una Ojo con eso Una de las rutas Que yo utilizo No siempre me vengo por aquí Por temas de seguridad Ojo con este muchacho Que va chateando Listo Entonces Esta curvita Yo le tengo mucho respeto Porque se invade demasiado El carril Aquí en esta curva Yo la tomo con cuidado Porque muchos que vienen de allá Se me meten acá Vea Me voy a parar un momentico A ver si sucede Pero les cuento Que esta curvita aquí Es peligroso Así Por ejemplo Como la va tomando Veo O como la va tomando Este otro A veces es peligroso Porque muchos de los que vienen allá Al tomar la curva Se meten a esta parte de aquí Se meten aquí Aquí Es que no te dan espacio De nada Entonces si usted va rápido O por lo menos Si yo voy rápido Pues no me va a dar tiempo De reaccionar de nada Cuando lo hago suave Bueno el muchacho Ahí la tomó bien Si Así es que debería ser Y los otros que van subiendo También subieron bien Pero aquí ya no ha habido accidentes Por eso Porque muchos loquitos Y ustedes saben A quien me refiero Con loquitos Esos jóvenes Que están quemando fiebre Todavía Bajan por aquí E invaden este carril Lo invade mucho Entonces Lo mejor para usted Tomar las curvas En el barrio En la ciudad Es hacerlo pausado Esa es la primer clave Si Hágalo pausado No tome curvas rápido Ni tome curvas Invadiendo el carril El carril contrario Porque la verdad La verdad Es con mucha frecuencia Está como mal de calle Es mi barrio Si o no Bastante mal de calle Es mi barrio Esta curvita También es peligrosa Porque vuelvo y le reitero Muchos de los que bajan De allá Bajan como que Si los estuviera El persiguiendo El diablo De allá arriba Y se meten aquí Y entonces Si usted viene rápido O sea por lo menos Yo que utilizo esta vía Si yo voy subiendo rápido Entonces Claro No me daría tiempo De meterme aquí A esta orilla Y esto Que les estoy comentando Me ha evitado Muchísimos accidentes La verdad Me ha evitado Muchos muchos accidentes El conducir de esa manera Entonces Yo voy a cruzar aquí Vamos llegando Hacia mi casa De espejo No viene nadie De todos Pongo la direccional Atento allí Atento acá Y tomo mi curva acá ¿Si? Tomando mi carril O sea No me meto A este carril Si Yo no me meto Tomando la curva A este carril Porque puede venir Algún fulano Desde allá Ahora Ya para finalizar Yo les quería comentar Lo siguiente Aquí hay un pedacito Dele hijo Aquí hay un pedacito Que Que yo no lo volví a utilizar Para ir a mi casa Ya les voy a mostrar Porque Anteriormente Yo subía Por esta parte De aquí Si Esta vía Yo la utilizaba Y entonces Cuando yo iba a subir En este pedacito De aquí Cuando yo iba a subir Aquí 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 En varias ocasiones Aquí en este punto Mucho motociclista Se me metía aquí de frente Totalmente aquí de frente Quedaba yo aquí Embalado Pues en este En este pedacito Aquí que siempre es pesado Para Para subir Entonces En vez de tomar la curva Entonces Si yo voy aquí Yo debería de tomar la curva Acá Y salir al carril De allá Pero haciendo el pare Porque ellos llevan la vía Pero aquí Mucho motociclista Se tira de esta parte Y yo me los encontraba De frente En vez de dar la curva allá Para coger su carril Fijándose Quien viene arriba No Bajaban en esta parte Y era una cuestión Muy peligrosa Y por último Les quiero comentar Lo que sucedió Hace unos dos meses Más o menos Aquí arriba Yo iba por acá Atrasito Entonces Hace unos pocos meses Una chica iba para su casa Iba subiendo por aquí Por esta vía Si Quien sabe Aquí ya empieza La parte pues De 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 esta parte Del sur De Cali No sé Para dónde Iba Esa chica En esa ocasión Pero pues Ya eran como Las seis de la tarde Ella seguramente Iba para su Para su casa Allá a descansar Pero ella cometió Un error Que Pues la verdad No sé si le costó La vida La verdad No lo sé Esta niña Lo que hizo fue Tomar esta curva Vemos que se descongestiona Un poquitín Y lo que hizo La niña fue Tomar la curva Y tirarse acá A esta parte De acá Así En este preciso punto Venía bajando Un carro Del lado de allá Venía bajando Y La atropelló Bastante fuerte No sé Qué habrá pasado Con esa muchacha No sé Pero Créame Que Quedó Bastante Bastante Malherida ¿Por qué? Porque tomó La curva Muy abierta Ella debió Haber tomado La curva Aquí en su carril Al pie De su andén Y se hubiera evitado Ese accidente Porque el carro Que iba bajando Pues Ella lo que hizo Simple y sencillamente Fue Invadir carril Porque se confió Que porque estaba En el barrio Entonces Era más seguro No muchachos Muchas veces El barrio Suele ser Más peligroso Que la misma Que la misma Vía principal ¿Por qué? Porque hay mucho Irresponsable Yo le tengo Mucha precaución Conducir dentro Del barrio Lo hago De manera Muy cuidadosa Porque Porque de verdad Hay demasiado Irresponsable En los barrios En los barrios Hay muchísimo Irresponsable Entonces Si yo voy a subir Para acá Lo hago Aquí a orillado Para que los que van Bajando Yo no les vaya A invadir el carril Entonces Básicamente Eso es Le reitero Hacerlo Con mucha prudencia Sin afán Hágalo Sin afán Eso es clave No se No se acelere Dentro del barrio Entonces Aquí yo tengo Que parar Si Voy por mi carril Dejemos que pase Porque él tiene La vía Y yo Tomo Mi carril Que es el del lado De acá Pero Créame Que es demasiado Frecuente ver Quienes Se meten Aquí a esta parte O sea Vienen de arriba Y simple y sencillamente Se meten a esta parte De aquí Y los que van subiendo La muchacha Pues yo no sé Que habrá pasado Con ella Pero quedó Muy muy mal herida Entonces Básicamente La recomendación Es hacerlo Con mucha prudencia Especialmente Porque hay demasiado Irresponsable Dentro de los barrios Ustedes saben Que es así Y por lo menos Aquí en la ciudad De Cali Se ve demasiado Eso Mucho muchacho Irresponsable Que anda A gran velocidad Dentro de los barrios Entonces Si usted lo hace Prudentemente Puede Evitar Evitar Esas situaciones Porque si usted También lo va a hacer Rápido Si también va a invadir Carril Pues se arriesga A sufrir un accidente Bueno Entonces Me deja sus comentarios Eso es lo que les quería Comentar en este video Cómo conducir Dentro del barrio Es La verdad Es bastante riesgoso Entonces ahí la clave Es hacerlo Calmado Calmado Respetar Lo de hacer los pares Y todo eso Porque la verdad Es algo que No se respeta En muchas ocasiones Ahora sí Me devuelvo un poquito Porque ya voy para mi casa Espero que Me dejen sus comentarios Para la chica Que Me quería preguntar Y los muchachos Que se están iniciando Pues en el En el tema Al motociclismo Pues me dejan Los comentarios Pero les reitero La prudencia Es lo más importante Y que no es lo mismo Ir a tomar curvas En carretera Que irlo a hacer En la ciudad En la ciudad Con calma Espejos direccionales Y sobre todo No invadar carril Que eso es lo más importante Por ejemplo Ya por último Yo voy a cruzar Allá A la izquierda ¿Sí? Miro mi espejo Estoy mirando los espejos No viene nadie Huecos y más huecos Y entonces yo tomo Mi curva acá ¿Sí? Cogiendo mi carril Para que los que vienen allá De pronto no me van a ir A encontrar de frente Con ellos Bueno amigos Entonces Me dejas tu opinión No te dejes de suscribir A tu canal Motor Viajero Y aquellos que todavía No han activado La campanita De notificaciones Que me dicen Que no le llegan Los videos Es porque Hay que darle ahí Click a la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Que se ha hecho Un nuevo video Y te pido un favor Un favor especial No me quites Los anuncios Déjalos unos segunditos Que la verdad La verdad Me van a servir mucho Gracias por el apoyo Y desde aquí Desde mi barrio En el sur De la ciudad de Cali Saludos moteros Para todos Gracias por ver el video